hola a todos amigos de youtube soy tutoriales x pro y bueno hoy aquí como su nombre bien indicados quiero enseñar el marcos en un pc de asus aquí está el pc y bueno aquí estoy seleccionando el arranque y bueno lo que os quiero enseñar es qué es posible instalar más que en un pc y que sí a ver si así se ve mejor no se ve mejor la pantalla se ve mejor bueno si se ve algo mejor y os quiero enseñar cómo es posible instalar más que en un pc y bueno aquí esperamos a que cargue y ya habría cargado y bueno en fin ya está solo os quería enseñar esto para que vierais que es posible actualmente tengo un pequeño problemilla de internet pero bueno si este vídeo llega a los a los 10 me gusta pues subiré un tutorial de cómo instalarlo y eso pero sólo en caso de que el vídeo llega a 10 me gusta funciona a la perfección es es un mal vamos a ir para que veáis dónde está no 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 dónde es aquí acerca de este mar para que veáis marcos bueno ahora lo tengo que actualizar y me lo detecta como un mac pro inter core y 7 sus 12 gigas de ram la tarjeta y todo me lo detecta vamos a los discos duros la pantalla la memoria y bueno aquí veis yo tengo una partición creada y que se llama más y aquí es donde tengo instalado el marco sí y bueno si queréis tenerlo sería tan fácil como darle 10 likes al vídeo y subiré este tutorial así que nada esto era para enseñaroslo y nos vemos en el próximo vídeo así que hasta la próxima adiós y